El gran beso, se quiso pues ya que rezo un cante el corazón y las bebés que se han venido de su juicio esta cual rellena la vida y en su canta desparada su amor tan bonito y al pasar de yo yo lo he visto de no matar un finco todo un marido que ha cantado mucho su fe, su amor, varón de él ¡Gracias! ¡Gracias!